Yo creo que tienen varios impactos, pero el más fundamental, pienso yo, es justamente dar a conocer una iniciativa que ha despertado tanto interés a nivel, diríamos, internacional, y que por supuesto es necesaria una labor de difusión, no solamente en el mundo académico, como es aquí en la universidad, sino, diremos, a través de la sociedad en general, el pueblo colombiano que conozca cuáles son los alcances de la Alianza del Pacífico. Bueno, la Alianza del Pacífico tiene una orientación económico-comercial y está dirigida a buscar una mayor inserción de Colombia en la economía global y particularmente en la región del Asia-Pacífico. Justamente buscando mayor crecimiento, mayor competitividad y, por supuesto, la generación de más y mejores empleos que de alguna manera tienen que ver justamente con desarrollo social, que está íntimamente ligado, por supuesto, a los temas de paz.